¡Suscríbete al canal! Y como no podía ser de otra manera, la navidad también ha llegado a Roblox, con un montón de juegos nuevos y nuevas actualizaciones de otros juegos ya conocidos. Así que para este vídeo he decidido traeros 5 juegos con los que os lo vais a pasar genial esta navidad, e incluso en cualquier otro momento del año, ya que los juegos que os he traído no son solo actualizaciones de navidad, sino juegos con temática de invierno y navidad que están disponibles todos los días del año. Además, estos 5 juegos son todos diferentes entre sí, es decir, todos tienen una temática diferente, y aunque les haya ordenado en forma de top, todos son muy buenos y merecen mucho la pena jugarlos. Así que hoy os traigo los mejores juegos de Roblox para jugar en navidad, y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Christmas Present Ticón. Y en el puesto número 5 os traigo un Ticón, ya sé que es un tipo de juego que no suelo incluir en mis otros tops, pero el de esta ocasión merece la pena entrar en el top. No os quiero hacer spoiler de cómo se ve vuestra parcela cuando está completada, pero lo que os voy a enseñar es un poco la decoración de vuestra parcela a medida que vais avanzando. En este Ticón construiremos la fábrica de regalos de Santa Claus, y cuenta con hasta 3 plantas, lo que os va a dar para un buen rato de juego. Mientras tanto, lo que podéis hacer es ir a matar a otras personas mientras estáis generando dinero. Además, como muchos otros Ticons, cada cierto tiempo hay en Cajas del Cielo, en la que encontraremos regalos, que es la moneda del Ticón, gemas para comprar accesorios y mascotas, y armas, porque habrá que hacer algo de tiempo mientras vamos consiguiendo dinero. Número 4, Christmas Resort. Una de las grandes actividades que se puede hacer en invierno es ir a esquiar, y como no podía ser de otra manera, en Roblox es igual. En Christmas Resort tenemos una gran montaña con diferentes pistas, que podemos bajar con esquís o con un snowboard. En esta montaña hay pistas de diferente dificultad, donde tendremos que esquivar obstáculos o saltar rampas. Además, hay pistas en las que podréis competir con vuestros amigos, como por ejemplo quien llega más lejos en la mega rampa, o ver quien hace el mejor tiempo en la carrera de obstáculos, con lo que está muy bien para pasar un buen rato con vuestros amigos. Además, si os cansáis de bajar por las pistas, podéis ir a vuestras cabañas, contemplar las vistas o disfrutar del evento de fuegos artificiales. Número 3, Snowman Simulator. Sin lugar a duda, una de las mejores cosas que se puede hacer en invierno son los muñecos de nieve, y que mejor para esta navidad que hacer el muñeco de nieve más grande del mundo. En Snowman Simulator haremos precisamente eso. Para ello, recogeremos nieve del suelo haciendo una gran bola de nieve, y luego depositaremos la nieve recogida en nuestra parcela para así poder hacer nuestro muñeco de nieve, y repetiremos este proceso hasta completar nuestro primer muñeco de nieve. Con todo este proceso ganaremos lingotes de hierro, con lo que podremos comprar mascotas a la fábrica de regalos de Santa Claus. Estas mascotas nos ayudarán a recoger más nieve, para así hacer un muñeco de nieve más rápido, ya que cada vez se requiere mucho más nieve para poder construirle. Luego estas mascotas las podremos mejorar con lingotes de oro, que se consiguen intercambiando caramelos donde los cascanueces, y estos caramelos se consiguen derrotando enemigos, que bien podremos derrotar tirando bolas de nieve con la mano, o disparando con algún arma que hayamos comprado en la tienda. Como última recomendación, os recomiendo mucho que compréis mascotas cuanto antes, ya que su ayuda será fundamental para poder hacer el muñeco de nieve más grande del mundo. Número 2. Snowball Fighting Simulator. ¿Qué sería de un invierno sin una guerra de bolas de nieve? Es una de las mejores cosas que podemos hacer con nuestros amigos para divertirnos, pero sé que muchos de vosotros no lo podéis disfrutar en la vida real, así que hoy os traigo la mejor alternativa, y como no, en Roblox. En Snowball Fighting Simulator tendremos que derrotar enemigos lanzándole bolas de nieve, que al principio resultará un poco difícil, ya que tendréis que apuntar más arriba de donde esté vuestro objetivo. Además tenéis una barra de potencia, que si la carguéis a tope conseguiréis lanzar las bolas más lejos. Sobre los mapas y modos de juego, punta con 3 mapas y 3 modos de juego, que son duelo por equipos, todos contra todos, y Yeti, en la que un jugador se le ha elegido como Yeti y habrá que derrotarla entre todos los demás jugadores. Pero cuidado porque el Yeti tiene habilidades especiales y te puede matar de un bolazo. Respecto a la jugabilidad, recogeremos bolas de nieve de la F, y podremos llevar hasta 2 bolas de nieve a la vez. Aunque hay habilidades con las que podremos desplegar una bandeja con bolas de nieve ya preparadas. Además hay más habilidades, como construir un muro, usar una catapulta, o una pala para dar de palazos a nuestros enemigos. Y para desbloquear estas habilidades deberemos comprarlas con puntos de juego, que se consiguen al terminar una partida, y se consiguen más o menos puntos dependiendo del impacto que hayas tenido en esa misma partida. En resumen, en Snowball Fighting Simulator te lo vas a pasar genial dando de bolazos a la gente. Además es un juego muy divertido en el que también os lo vais a pasar genial jugando en cualquier otro momento del año. Número 1. Salvar la Navidad. Y el primer puesto de este top se le lleva a un juego de tipo historia en el que cada uno de vosotros, junto con otras 7 personas, tendréis que salvar la Navidad. En este juego viviréis una muy buena y bonita historia en la que vosotros sois los protagonistas, ya que vuestros personajes tendrán participación en los diálogos. Y vuestra misión será ayudar a Santa Claus a repartir los regalos por todas las casas, ya que el pobrecito Santa se rompió la pierna al entrar en vuestra casa. Para ayudarlo tendréis que hacer diferentes misiones, como salvar a sus renos y repartir regalos. Para entregar los regalos tendréis que sortear bastantes obstáculos. Primero entraremos por la chimenea, luego intentaremos no tocar el suelo para no hacer ruido, y también deberemos evitar a los padres para que no nos descubran. En resumen, la historia de salvar a la Navidad es muy buena, y no me gustaría haceros muchos spoilers para que podáis disfrutar vosotros mismos de esta historia. Y si os habéis quedado con ganas de más, hay otros juegos de historia de Navidad muy parecidos que también deberíais probar. Os dejo todos los links en la descripción. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis descubierto nuevos juegos a los que jugar esta Navidad. Ahora pasando con los saludos, le mando un saludo a Ramón Valenzuela, a Esteban Duran Gonzaga, a Brian Naut Vigil Ramírez, a Xavier Pingu11, a Suro Colax, a Megan Dory456, a Kion Finsu y a Andrés Roblox. Ahora sí que sí, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo, hasta la próxima y feliz Navidad a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!